Hey cinefilos, bienvenidos a un nuevo video emitiendo para toda Latinoamérica y el mundo no te muevas porque Cinema Trailer está más sabroso que nunca Hoy veremos en Trailer News Black Panther 2 No ¿No qué? No me desesperanza Black Panther 2 que ha recibido el título oficial de Black Panther Wakanda Forever Promete volver a ser un éxito Hace algunos años nadie conocía al rey de Wakanda a excepción de los fans de Marvel No era un lobesmo, un Iron Man, un Hulk Pese a que su historia se remonta a 1966 En Latinoamérica fue más conocido como Pantera Negra Marvel decidió apostar por un superhéroe desconocido y el público respondió de forma increíble convirtiendo la película en un fenómeno cultural La secuela de Black Panther está llena de incógnitas Sabemos que la dirección y el guión corren a cargo de Ryan Colger Pero tras la desaparición de Chang'e Boseman no sabemos quién será el protagonista El propio Kevin ha dicho que no se hará un recast del personaje El calendario de estrenos de Marvel y Disney es uno de los más apretados del panorama del cine actual Black Panther 2 Wakanda Forever tendrá su fecha de estreno el 8 de julio del 2022 ¡Excelente trabajo, Parker! Si ya eres veterano en este canal, dale un like a este video para que la comunidad siga creciendo Y si eres nuevo, ¿qué esperas para suscribirte? ¿Hacia dónde apuntará la historia de Wakanda Forever? Cogler dejó muy claro que, mientras estaba desarrollando Black Panther Multitud de ideas surgieron para la secuela Entre ellas, contar con el mítico villano de Marvel, Kraven el Cazador De hecho, uno de los rumores más fuertes es que este personaje unirá a Black Panther 2 con Spider-Man 3 Y también uno de los mayores intereses de Marvel es la aparición de Namor Un personaje que dará mucho de qué hablar y seguro que será muy importante en el futuro del UCM Al parecer, otro posible villano que está tentando a Marvel es la princesa Sanda Este personaje debutó en 1977 en el cómic número 1 de Black Panther Y es la líder de Nairogia, uno de los reinos de Wakanda El personaje siempre ha estado obsesionado con coleccionar artefactos místicos y superpoderosos Además de estar enamorada de T'Challa Cuando este se casa con la mutante Tormenta, Sanda se convierte en una supervillana Gracias por ver el video hasta el final, te deseo un bonito día No siendo más, esto es Trailer News Suscríbete y comparte el video No siendo más, esto es Trailer Amen Gracias por ver el video.